Muchas gracias queridos compañeros, nosotros nos encontramos con Julián López Zampini, director de Medio Ambiente, que tiene buenas noticias para los periqueños por las reuniones que mantuvo la semana pasada en la capital jujeña. Julián, buen día, ¿cómo te va? ¿Es así? Hola, buen día para vos, Tucu, para toda la audiencia de la radio, por supuesto. Es así como decís, estuvimos el viernes con Débora López, mi coordinadora, en el Ministerio de Producción e Industria y también estuvimos visitando el Ministerio de Ambiente. La verdad que reuniones muy positivas para lo que es el futuro de nuestra ciudad, el presente también, por supuesto, en donde hemos ido a gestionar, primero con el ingeniero Federico Manero, la forestación, pero no solo por arriba, sino de hacer un convenio, de hacerlo más formal, de que la firma sea hecha por el Ministro de Producción, ¿por qué no? Juan Carlos Abud Robles y nuestro Intendente, Roli Ficoseco, con también la firma y el apoyo del Secretario de Producción e Industria, Martín Llanos. Lo estamos logrando, en estos días vamos a tener las novedades seguramente para hacer la firma del convenio, lo vamos a estar invitando, por supuesto. Pero bueno, el plan realmente es algo muy innovador, algo superador para la ciudad, porque por año, es un convenio de 10 años, pero por año aproximadamente 14.000 árboles plantar, que significa, digamos, hacer una forestación importante para ayudar no solo a la sombra, sino también a bajar la cantidad de grados, por lo menos uno o dos grados, con estos calores que estamos teniendo últimamente. Claro, tal cual. Contanos acerca del reciclatón que se viene a la ciudad de Perico. Sí, por supuesto. También después estuvimos en la reunión en el Ministerio de Ambiente, la verdad que nos recibieron muy bien. Agradecer a toda la gente que trabaja ahí en ese ministerio, porque la verdad que siempre tienen las puertas abiertas con Perico y con mi persona también, fundamentalmente. Así que bueno, estuvimos trabajando ahí, estuvimos en la reunión con la licenciada Marina Jordano, que es la directora de residuos especiales, perdón, la cual nos confirmó ya, por ejemplo, que el reciclatón se va a hacer en Perico. La idea nuestra era traerlo para ahora, para el marco de las fiestas patronales, pero no va a poder ser por motivos de tiempo, más que nada. Pero por supuesto que en marzo va a estar llegando el reciclatón, no hay ninguna duda. ¿En qué consiste esto? Como para ir dándole ya un poco de difusión y para que la gente se prepare, ¿no? Todo lo que tiene la casa para reciclar es, bueno, es en plástico, es en lo que son los residuos de farmacéuticos, lo que son medicamentos vencidos, también neumáticos, también vamos a estar con aparatos tecnológicos en desuso. Entonces es una propuesta muy buena que viene a Perico también para ayudar con lo que es el medio ambiente, el reciclado y por supuesto, ¿no? Se van a llevar algunas cosas, toda la gente que vaya llevando sus cositas al reciclatón. Muchas gracias, Julián. No, gracias a vos. Dejame que termine, te comento también, para los centros vecinales, algo muy importante. Se va a traer muchos cursos, ¿eh? Así que atentos a los centros vecinales, saben, mi oficina está acá en el Paseo de los Artesanos, se pueden llegar para ir coordinando juntos, pero lo primero y lo primordial que vamos a hacer es una capacitación en compostaje y nos van a dar las composteras, vamos a hacer las composteras. Así que, bueno, los esperamos próximamente, estén atentos también a las redes sociales que vamos a estar avisando. Muchas gracias, ahora sí, Julián. Ahora sí, gracias a vos. Queridos compañeros, vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias.